Miren, que me ponga a maricarme en este video rapidito, de nuestro queridísimo y muy recordado Kiko Coreas, ex diputado de ARENA y ahora ex arenero. Oigan, oigan. Hola y saludos a todos. Este es un mensaje corto de tres puntos. En primer lugar, quiero comentarles que hace un par de meses presenté mi renuncia al partido ARENA. En segundo lugar, quiero aprovechar el espacio para agradecer a las bases y a las estructuras de los 19 municipios del departamento de San Salvador por el apoyo que me brindaron antes, durante y después de ejercer como diputado. Trabajé de la mano con ustedes y estuve de cerca, y lo saben. En tercer lugar, quiero decirles que me retiro con mi cara en alto, sin manchas y sobre todo satisfecho por el trabajo realizado. Formé parte de tres comisiones permanentes, la Comisión de Salud, de Educación y de Obras Públicas. Fui presidente de dos comisiones especiales en momentos coyunturalmente complicados para nuestro país. Sin embargo, ha llegado el momento de dar el paso a un costado, teniendo la plena convicción y ratificando que el único espacio donde se puede incidir en la toma de decisiones de los grandes temas del país es desde dentro de la política. Pásenla bien y que Dios nos bendiga a todos. Yo de verdad que yo no los entiendo. Hace un video para explicarnos que hace dos meses se fue de arena, pero que solo estando en la política está dentro. Claro, ya se avergüenzan, es que es vergonzante ser arenero. Esto del Kiko es un ejemplo para toda la juventud salvadoreña, no se conviertan como él. Se acuerda en la prepotencia, en las comisiones, cómo trató a los funcionarios del gobierno del presidente Bukele. Mírenlo hoy, ahí anda encuestando en San Marco, cuidando la placita y el huesito que tiene en el Ministerio de Salud. ¿Aquí por qué no somos vengativos? Ahí anda, pasando encuestas de salud pública. Ese es el flamante Kiko Corea. ¿Y qué nos importa? Que se arena ya se está muriendo. Y quieren engañarnos disfrazándose, lo decía, quiero invitarlos, vayan a ver el que tenga tiempo este fin de semana, hoy en la noche, si ya está desvelado.